Hola, los estamos saludando aquí desde Guatemala, estamos en Estanzuela y vamos a estar dando unas charlas hoy, Raquel y yo, así es que espero que nos acompañen a través de este video y experimenten aquí un poquito de Estanzuela con nosotros. El alcalde municipal, la doctora Virna Yohaira Vargas, nos brindémosle un fuerte, pero fuerte aplauso, por favor, para iniciar este mes, este mes de marzo. Muy buen día, qué gusto volver a tenerlos acá en este parque 10 de mayo. Damos, pues, en primer lugar, gracias a Dios, creo que hasta hoy Dios ha sido muy bueno, pero muy bueno con cada uno de nosotros. Tenemos salud, tenemos trabajo y tenemos esos lazos de amistad bien fortalecidos entre compañeros, su esposo, David, nos acompañan esta mañana, por favor, un aplauso. Gracias a nuestro señor, a Dios, por darnos un día más, un mes más, y por supuesto esa salud que nos tiene acá hoy de pie, de pie, perdón. Así que vamos a darle el espacio para la oración a Raquel Toledo, que hoy se encargará de enviar esas palabras a Dios. Buenos días, estamos felices de estar aquí y vamos a orar y darle gracias a Dios por este día tan hermoso que nos regala. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nos permite levantarnos, respirar un aire fresco, llegar aquí en esta mañana y iniciar, Padre Santo, nuestro día de trabajo con una palabra, una palabra que viene de tus labios para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad, por nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Te damos gracias por este municipio y por todo lo que tú haces a través de las manos y los pies de cada persona que trabaja en este municipio. Te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas, guiando cada paso, Padre Santo, que llevamos a cabo y que seas tú iluminando este día y que podamos declarar victoria en todo lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Y eso lo quiero hablar un poquito, porque en estos versículos donde Pablo decía, le dijo, ven tú, hijo mío. Pablo y Timoteo no eran familiares, pero ¿por qué lo trataba como un hijo? Porque él era parte de una familia. Cuando eres parte de una familia, te da una identidad, ¿verdad? Porque me gusta hacer que me identifiquen con cosas buenas. Entonces, dentro de una familia siempre hay una cosa que sucede, sucede de las madres, sucede de los padres, y es la enseñanza. Verá, un niño cuando crece hay muchas cosas que no conoce. Y yo sé que todos aquí tenemos conocimiento. Si nosotros agregáramos toda la sabiduría que hay entre todos nosotros, mira, seríamos un pueblo imparable. No habría cosas que no podemos lograr. Entonces, ¿cuáles son esos modelos que nosotros queremos mostrar a otra gente? Que después, cuando se hable, que otros pueblos quieran imitar lo que está sucediendo aquí. Porque yo los veo a todos ustedes y yo veo una gente que es unida. Yo veo, aún esta reunión significa que tenemos una identidad que queremos llevar. Ahora que estamos enfocándonos, ¿verdad? En esta celebración de la mujer, damos un valor especial que tiene la mujer dentro de nuestra sociedad. Y algunos valores que quiero hablar, dice aquí en el mismo versículo, la bondad, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué significa la bondad? Ser bueno para el prójimo, muy, muy bien. Es esa habilidad de todo lo que tú hagas, lo voy a hacer con bien. Y como un servidor, esa es una encomendación que le da el pueblo a la persona. Como decía la doctora, todos aquí somos importantes, todos tenemos un valor. Porque hay trabajos que, cuando está todo bonito, uno viene y lo disfruta. Pero cuando esa persona no hace su trabajo, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Daba el ejemplo de mi casa, si veo algo tirado, alguien viene a visitarme y usted llega a una casa tirada, ya le da una impresión negativa. Entonces, todo lo que hacemos todos nosotros en equipo, lo tenemos que hacer con amor. Es como en el mar, ¿verdad? Una ola pequeña, a medida que se van añadiendo esas personas, se va haciendo más grande y el impacto que podemos tener va a ir más allá de nuestros días de este año, sino que las generaciones en porvenir les estaremos fundando una fundación más fuerte, una fundación con mejores valores. Y veremos que este lugar se puede reconocer por todo el mundo por grandes cosas. Así es que es un privilegio en este día estar con ustedes. Gracias por ver con nosotros este video y compartir estas memorias hermosas de Estanzuela. Esperamos estar por ahí pronto y saludos a toda esa gente bella. Adiós.